Conozcamos que es lo que dice un estudio respaldado por la Organización Panamericana de la Salud respecto a algunos trastornos que siguen padeciendo el personal sanitario en América Latina. La depresión en médicos y personal de primera línea durante el COVID-19 es una de las preocupaciones que desencadena el estrés y la ansiedad debido a la presión y la constante irresponsabilidad que adoptan los profesionales ejerciendo su labor. Según el informe regional de las Américas, entre el 14,7% y un 22% de los profesionales dijo presentar síntomas relacionados a la depresión, pero hay un escenario más grave. Otro grupo que confirmó el deseo de subsidio, con una tasa de hasta 15%. El Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la Organización de las Naciones Unidas sostuvo que países que presentaron mayor número de contagios y colapsos por el virus del COVID-19 su personal de salud de primera línea sufrió un desgaste mayor que no solo afectó físicamente, sino también los estados psicológicos que permitió desencadenar una serie de otras enfermedades como taticardias, hipertensión y diabetes. Un catedrático de la Universidad de Chile realizó un listado de modificaciones en el campus laboral médico. Entre las políticas internas hospitalarias están modificar el ambiente laboral y garantizar condiciones de trabajo adecuadas, otorgar renumeraciones dignas y herramientas adecuadas. Una última es crear espacios donde los equipos puedan conversar, desahogarse o realizar prácticas para mejorar su salud. Estas acciones continúan recomendándose aún a dos años de cohabitar con el virus. Este es un informe de Daniguarita para Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.